Yo me tomo muy en serio el ser padrino de una promoción y me hace ilusión que años después encuentro profesionales que dicen, bueno, usted fue padrino mío en esta universidad o en la otra. No es que vaya tantas, pero creo que tienen que tener algunos elementos de referencia los que se gradúan. Por supuesto, sus profesores, el rector de la universidad, pero el padrino yo creo que tiene que ejercer también una cierta labor de inspiración o por lo menos intentamos ser un punto de referencia. Me lo tomo en serio. Yo creo que no es lo mismo graduarse ahora que hace 15 años y no sé cómo será en el futuro. Ahora es un momento muy complejo porque el mundo está en una situación difícil y está cargado de incertidumbres. Entonces yo creo que además de los conocimientos que uno adquiere, hemos de ser conscientes de nuestro tiempo y de nuestro país. Y a mí me ha gustado trasladarles la idea de que tenemos y lo creo, estoy convencido, un gran país, pero que necesita reformas y que necesita que bajen la burocracia y que necesita que realmente se reequilibre territorialmente, que se resuelvan, nos amortiguen las desigualdades sociales que hay en este país. Yo creo que no se puede pasar la vida como si no fuera conmigo y creo que hay que llamar a las personas a que tengan también una voluntad de intervenir en el marco de una sociedad civil activa que es lo que da fuerza a los países. Los países no le dan fuerza los partidos políticos porque hay en todos los sitios y lo digo con respeto. No le da fuerza el gran capital que hay en el gran capital. Le dan una sociedad civil fuerte, consciente de que ese es su país y que lo tiene que defender. Bueno, la formación es determinante. El que no adquiere formación lo tiene muy difícil porque no le dan papel, no le dan rol en esta sociedad. Y además he dicho al rector algo que es muy importante. Has conseguido una graduación, tiene realmente ya un grado o tiene su máster, pero hay que seguir trabajando siempre porque estamos en un entorno muy competitivo, muy cambiante y en un momento determinado hay países que van por delante y porque llega una revolución tecnológica se ponen sino a la cola hacia la mitad y quedan todos desconcertados y llegan grandes crisis y otros que no los esperaban vienen por atrás empujando y se ponen en cabeza. Por lo tanto está muy bien, hay que felicitarles, hay que dar espacio a la celebración, pero invitarles a que siga todo el mundo formándose y en este sentido yo creo que esta universidad tiene la virtud de ofrecer una oferta flexible y hoy día pues es muy complejo si no no se puede cortar porque me voy a estudiar pero sí hacer el esfuerzo de que al tiempo que trabajo puedo estar estudiando. Yo creo que sobre todo la responsabilidad y la ética no vale todo. Hay gente que por intentar impuesto de trabajo miente hasta en el currículum sin saber, luego lo descubre que los directores de recursos humanos tienen técnicas para preguntarte lo mismo media hora después de otra manera y realmente darte cuenta que mientes y si mientes no generas confianza. Y yo no contrataría nunca a nadie que no me merezca confianza porque no lo podría enviar a que me represente. Así que la credibilidad es un valor que cada uno se tiene que construir a lo largo de la vida con honestidad, el trabajo y procurando no faltar la verdad. ¡Gracias!